Otros amigos de Premier Motors nos acaban de traer otro de sus CanAms, lo pusimos en su página web, se ve de lujo, chequenlo. Se está quedando en vinil lo que es el retrovisor del Camaro, este retrovisor tiene muchas partecitas por todos lados, lo cual hace que sea imposible forrarnos a la pieza, o sea no queda, entonces se tiene que analizar la manera de hacer los cortes donde las mismas uniones o las mismas líneas del vehículo los escondan para que se pueda forrar y pueda quedar el forro de la mejor manera posible. Se va quedando este, se está aventando por allá el otro y se va a forrar también la antena. Por acá ya tenemos listas las fases del GTI, ya que es lista transparente y todo, fase delantera y fase trasera. Entonces ya se las vamos a poder montar y ya se va a ver como muevo nuevamente. Pues ya como viene adelante se pone el Camaro, desarmarlo, pues Camaros es una patada. Pueden ver algo en lado echándole kilos. Acá por dentro ya se tuvo que quitar el panel lateral para poder desarmar lo que es el petrovisor, o sea quitarlo de aquí. Ahorita nada más el panel está único y exclusivamente sobrepuesto. Aquí ya quedó esto y aquí al frente ya quedaron las parrillas, las nieblas, o sea ya está pues prácticamente habilitado para poder empezar a echar el Grab Camo encima. Aquí con el Camaro ya quedó forrada lo que es la antena y también quedaron forrados los retrovisores, como se pueden dar cuenta, aun cuando si están forrados con algunas piezas, las uniones están hechas justo en donde el mismo cuerpo del retrovisor las necesita, por lo que prácticamente son invisibles, o sea no se alcanza a notar que tienen las uniones. Acá tenemos los cálifers del Audi A1, los de aquí ya quedaron rojos, se ven súper padre, también ya quedaron listos los retrovisores y quedó listo el lip, que es esta parte de aquí. Esto es bien lim, así como los retrovisores y estas líneas deportivas que dicen Audi Sport y los cálifers pues ya es pintura. Mucha gente nos ha estado preguntando por las playeras que usamos aquí en el taller de Love & Raps, que si las vendemos, que si esto, que si lo otro, la verdad es que nunca hemos pensado en vender las playeras, digo, muchos clientes inclusive se las hemos regalado. Bueno, las playeras las usamos simple y sencillamente como uniforme, casi todos en el taller tenemos varias playeras o hoodies o chamarras que dicen, que dicen Love & Raps, sin embargo si es mucha la gente que nos dice, no, es que están padres, me gustaría comprarlas, bla, bla, bla. Entonces este pedacito de aquí, de este video lo quiero usar como para hacer un ligerito estudio de mercado, digo, tenemos ya varios diseños padres de playeras, algunas ya las hemos fabricado, algunas ya las traemos puestas, algunas otras jamás se han hecho, nada más están en como que en proceso, sin embargo, pues sí me gustaría que me dijeran si les latería, este, que las playeras estuvieran a la venta, las podemos a lo mejor subir a la página web o algo por el estilo, pero, este, pues sí, para que me dijeran que hombre, les late la idea, no les late la idea, comenten ahí abajo, va. Vamos empezando con la preparación de los calipers del serie 1, que como pueden ver ya están lijados, ya se ve aquí la marca de la, la marca de la lija, obviamente ya están súper súper limpios y ahorita vamos a empezar a fondear, darles otra lijadita para que queden súper lisitos y empezar con la pintura, aquí está el buen Minion divirtiéndose con la, con la botelada y aparada. Por acá tenemos el Camaro, ya está bastante desarmado y ahorita ya vamos a empezar a hacer lo que es el Grab Camaro, todo lo que ya habíamos hecho en algún momento negro brillante, como lo es esto de aquí, esto de aquí, retrovisores, alerón, varios detalles que tenía negro brillante, todo va a quedar negro brillante, vamos a nada más forrar únicamente la superficie amarilla del vehículo, el Grab Camaro quedó muy muy bien, ahorita se los voy a mostrar y ya, va a ser una noche larga, el coche tiene que quedar listo mañana, entonces va a estar bastante divertido, vamos a pegarle entre todos los muchachos que sabemos pegar vinil al coche, vamos a montonear para que el Camaro no sepa ni por dónde le llegaron los fregadasos, mañana tiene que quedar listo. Chequen nomás el Camo del Camaro, ya lo tenemos por acá, es como un Camo más exótico, más Terranova, más como colores naturalones, no sé, me gusta, me gusta, se ve padre, y se va a ver muy bien ya instalado. Ya estamos listos para empezar con el Camo, se ve bien perro, estoy emocionado, ya tenemos el Camaro listo, está desarmado, tenemos por allá la fascia, ya tenemos, vamos a zafar las manijas y empezar a darle, por este lado ya tenemos el Camaro, el segundo Camaro listo, ya está pulidito, se siente como pompi de bebé, está hermoso, los retrovisores enfurrados se le ve súper súper bien, la verdad es que se ve precioso con el coche. Por acá el BMW ya están los calipers, ya están fondeados, una lijadita y empezamos a echar el color, el Audi A1 ya también quedó listo, le apagaron los muchachos una buena pulida. Estoy divirtiendo con los rines del BMW, el tono del gráfico del diseño va a ser gris, digo, lo que es gris oscuro aquí va a ser negro y vamos a dejarlo cromado, entonces tenemos que empapelar, aquí estamos viendo los pedacitos de cinta, la idea es que con cinta tenemos que cubrir todo lo que es este, como cromado de aquí, dejándolo más o menos así. Como pueden ver este ya está todo empapelado, para entonces ya a la hora de pintar, cubrir nada más las partes que no están empapeladas, después se remueve la cinta y todo parejo, se le echa una capa de vinil transparente. Ahorita me voy a divertir aquí con la empapelada de los bordes. Ya llegó el proyecto de la próxima semana, el Dodge Challenger Scat Pack, vamos a ver que tiene el shaker en el centro del cofre, va a ser un full wrap, va a quedar el cofre negro mate, va a traer rines, calipers, se va a ver súper súper chido, y quiero que vean como va quedando ya el camo del Camaro. Se ve como militar, se ve raro, no sé, me encanta, se me hace que se está viendo súper súper bien. Las fases del GTI, GLI perdón, GLI, ya quedaron pintaditas, ya las estaban montando los muchachos para que ya se vaya, el niño le está dando una lavadona almazdita, donde quedaron ya sus fases. Si, patinamos, vamos a comenzar por ahí. Todo está muy bien, los rines, no hay que imbécil que los calipers. Los calipers del mundo ya tienen color, checa nomás que chula, es un azul metálico, que se ve súper súper bien, y hoy te vamos a poner a terminar los rines. ¡Gracias! 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 Ya quedó listo el GTI, GLI, no sé por qué, el fregado de inclusivo decíamos GTI. Están montando las parrillas, ya quedó lavadito, y listo para irse. Sábado, por fin hay nuevo Graps, tenemos bastante avance con los proyectos del día, aquí los muchachos están con el Camarón, ya bastante avance tiene con lo de que es el... el Rap, el Camo. Y lo que está dando la verdad es que está quedando súper bien, me está gustando muchísimo como se ve. De este lado el güemín ya está terminando de papelar los rines del güemín. Aquí está Lina, la Master en skins, poniendo un skin tipo Camo en un case, una carcasa rígida, esta no la vendemos nosotros, el cliente ya nos la trajo, entonces estamos aplicando el skin de la MAC sobre el case de la misma. se está viendo súper chido. Recuerden que para skins muy buenos, no olviden checar la página de Instagram o Facebook, lo ven skins. me encantó el diseño. Super, super bien Chequen nada mas como quedo en el camaro Se ve perro y si No se olviden de checar nuestras redes sociales Acuérdense que estamos en instagram y facebook como arroba gladiongraps Metanse en nuestra pagina web www.gladiongraps.com Y si gustan seguirme en Instagram Me pueden encontrar como UrielGBNW Esto fue el video de la semana Nos vemos la próxima